Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de LoL, en este caso estamos en el PBE y estamos con Gohan, hola Gohan Hola, ¿cómo están? Hola, y estamos con Seth, la skin nueva, por cierto, muy bonita, tiene un dragón en la espalda, un león, no, ¿qué es esto? Un dragón, ¿no? Sí, un dragón en la espalda, y Gohan es el Twisted Fate ese que está de espaldas ahí atrás, así que nada de eso Está muy bonita la skin Le cambiaron las animaciones, no sé si hacerme Trinity, Gras of the Legendary, 5 de armadura Descripciones, ¿a vos te aparece? Todos los míticos me aparecen ítems al... No, porque te lo tenés que pasar al inglés antes de entrar al... No me aparecen ítems de tanque a mí Me aparecen entran... ítems de luchador Armour Penetration, Mob Speed, y Attack Speed Papuamos con la hidra LoL ¿Qué pasó? Esa skin delicia está muy pro, WTF Ya me entró a molestar la cabrona esta Gracias, no, gracias Que te peguen los minions Toma Por si te alebre estás un poquito más, mi vida Va a llegar al nivel 2, me va a partir la madre ¿Vale? Que molestos que son estos personajes Le están pegando los minions, a mí me vale Vale Con un solo minion pegándole me renta, así que... Vale Se me va a complicar mucho esta línea Si no... Si se subió el empujar Vale Casi la mató Eh, pero estuvo súper bien ¿Cómo lo llevas tú contra Lee Sin? Te está partiendo la madre No sé, si... Ojo que ese bicho tiene... ¿Eh? Estoy fijándome más en los defectos de la skin de él que... Acuérdate que ese bicho te puede... Te puede dar 0 links muy fuertes, eh Se tiene Ignite la Venn ¡Ay, qué bonito! Acabo de ganar la línea, Gohan Súper hardcore Además no le hago las torretas a este minuto Nada a las torretas y me estoy llevando pasta de las... De la partida Lo de Olis muy fuerte no era mentira, eh No... Yo sé que Lee Sin es fuerte en Ernie Pero... Fue súper raro porque... Las habilidades como que... Me confundieron O sea, tiró mucho rayo y no vi en ese momento que me saltó el eco No... Eso también es... El electrocutar es el rojo Por si la... Te la tira como 5 rayos al mismo tiempo Es súper raro Si no saca nada antes de nivel 6 se muere Es más, la va a banquear el Shaco en cualquier momento Ah... Se la llevó el Shaco, pero... Bien... Yo me... Hasta me podría llevar otra plaquita porque esta tiene... Tiene ese ítem masqueroso, así que... Había... El otro día soñé... Con que... Hacían algo Una build o algo Una runa Que hacía que cuando... Te ganaban una línea Soñé, eh Fuera de coña Que cuando te ganaban una línea El ganka línea que hagas Al momento después O si mataban En esa línea Era más fuerte O sea, te daba D o AP Esa sí sería una runa bonita ¿Cómo lo llevas ahí abajo? Vale Ya entendí No comments, ¿no? Vale, ¿qué le cambiaron a esto? Vale... Yo estoy sin comprar, eh? A ver... Me voy a poner la cajita Vale, me vaqueo antes de que este bicho me mate Ah, pero lo llevas bien O sea, no vas tan mal a pesar de que te mató Esto Me voy a comprar robotas antes Una spot Es que Magic resistance Armor Armor Pues voy para allá Yo tengo ulti y ella no Y vengo bien compradito Alguien se está haciendo el escurridizo Porque acabo de escuchar En mi audio Que alguien se estaba haciendo el escurridizo Mira, si la botlane gana Está súper bien Bueno, el ítem que tengo Mira, el que tengo Ahorita ya se hace con AP Está nuevo también Antes hacía con Manide Me encanta cuando se come el daño verdadero Es súper injusto Que todavía no se cura Así que no se Hago que se gaste el salto No, pero es que la vuelta está muy para allá Será más fácil Gracias Gracias Hola, Mavy ¿Todo bien? ¿Tanto tiempo? ¿Qué haces? ¿Te acordás de Mavy, Gohan? No, de verdad no Estuvieron hablando bastante Es raro que me encontraron Justo haciendo stream ahora Porque Primero, no es mi horario Y segundo Anduvo fallando bastante el PB ¿Cómo lo llevas? ¿Lo mataste? ¿No? ¿Quién mató a Timbo? No Si necesitan un TP Avisen y bajo Voy a morir Está muertísimo No, pero no teleacerces Amigo La damira Ahí vamos a estar mateteando Al listening Y Van a poner unos por Dale, Mavy Si querés, uno de estos días Jugamos juntos Si Se descargan ese jueguito nuevo Que está de moda Me llevo placas de medio, ¿vale? Si se descargan ese jueguito Que está de moda ahora Jugamos todos juntos Estamos generando una comunidad Para jugar ese juego Bueno No sé Yo te invité indirectamente Así que No es que te esté robando Voy Es que Quiero pensar que se fueron Che Gohan Era para que tú te vengas para acá Le hacemos un ganqueo Con tu ulti Creo que le hago más daño yo a él Che, este se terminó el objeto Sí Se terminó el objeto legendario El Amon Gonfal Genshin Impact Eh, vendrá el No Me baiteó mi propio JG, macho Qué rico Ojo El El E-SIM también tiene poco pingue, eh Y se nota ¿Necesitas que suba? Voy Voy porque le puedo meter el libido desde atrás Si te metes tú Y haces que se gaste la flecha Voy mitad de vida Pero si haces que se gaste la flecha La matamos Yo le entro A ver ahora Aproximate a ella Listo Perfecto Perfecto No me cancelen los ¿Quién está bueno? No tenemos problema Gohan ¿Qué es Lefortes? Lefortes No sé, bro Nada que ver A mí ¿Qué es? ¿Cuáles son las Mercuriales? Esto no tiene nombre Las Mercuriales te dan Ah, vale Tú no tienes los Las de Penetración Mágica Ah, Penetración Mágica Ahora te digo Por lo menos te digo el color Porque es todo un jaleo Ver esas cosas ahora ¿Cómo que eran las verdes, no? ¿De Penetración Mágica? ¿Qué querías tú? Penetración Mágica Las verdes Verdes Sorcerer's Shows Las que están justo al ladito De las normales Que son verdes del Galas Y les sale como un humito violeta Después me lo descargo Y jugamos, maybe Mándame invitación al Discord Si quieres O para que me una, no sé Donde quieras Donde quieras Left 4 Death Es que me parece que ese juego Lo jugaban Wully y Stacks, ¿no? El Left 4 Death Pero lo jugaban en versión Minecraft Left 4 Death es el de Zombie Ah, sí, ese Ah, sí, ese Es el que es entretenido Solo que si juegas con compañeros Sí, que son de 4 personas Vale Nuestro JG creo que se quiere hacer el Qué interacción más rara esa, macho Toma Que después me lo descargo Y jugamos, maybe Ah, por cierto, maybe Estamos grabando para YouTube Saluda Me parece a mí Me está robando Minions La cajita del Shaco Yo decía ¿Por qué no está generando oro el golpe? No, me estaba robando Minions el Shaco Vale Checa si tengo para la Trinity Y tiro la torreta ¡Eh! ¿Qué hace el timo aquí? ¡Cabrón! Me mata Ah, no, sí No, es que no estoy en mi horario Por eso no está viniendo gente Pero era jugar ahora al PVE o nada Porque es ¡Uy, qué zafada! ¡Agarra esto! ¡Pero agarra eso! ¡Ah! ¿Tienes ulti? No, pero tienes un TP que te cagas La matas La mataste Vale, tengo el ítem mítico Armadura Y... Y... Uno de estos tiene que dar resistencia mágica Eh... Damage grads Your... Movimiento de Speed Magi resiste Por 5 segundos Me voy a hacer esto para el timo O me puedo hacer esto Estos dos te dan velocidad de movimiento Me viene súper bien Eh, me voy a hacer esto Me cagó la torreta El... El checo Hizo un cálculo tan malo el tipo ese Leona No No está No está muerto La Soraka lo curó Tantísimo, bro ¿Cómo se pudo haber curado tanto? No, pero eso es Twitch es esta... Yo no estoy mucho en Twitch Así que... Últimamente no he estado mucho La Samira sabe jugar Samira El tema es que no entiendo Cómo la Soraka tiene tanto... ¿Ese estimó? Era, Timo No, le dejó... Le dejó full vida a la... ¿Qué tiene? ¿What? ¿Desapareció? ¿Gohan? ¿Desapareció el Isin? El Drácter, el Drácter Ah, el Drácter, güey Lo de los ítems nuevos está muy jodido, men Eso está muy roto, que se vuelve invisible Pero bueno Rito Game O sea, para asesinos está bien No para... No para alicin O sea Han buffado a los... Todos los asesinos, así Sí La Season 11 es meta de asesinos Todos los ítems que han metido son puro burro Me está persiguiendo a las chines Oye, un Timo Un Timo Esta vaina Si no... ¿Quiénes están ahí? La vaina Ah, no le alcanzé a pegar el botín potenciado Te moriste, güey El Timo tiene poca vida Ah, el Timo está puro La que tiene poca vida La vaina La vaina loca Le saqué Le saqué lo diabólico a los... Me cayó un rayo Sí, electrocutar el Timo Y ahora las cargas del veneno del Timo Meten electrocutar ahora Muy bien Qué interesante Ojo, ojo Esto da... Eh... Fundo Esto da velocidad de movimiento, Ojan ¿Qué pasa? El puño que me acabo de comprar Vida y velocidad de movimiento, ¿da? Esto es de los nuevos A mí también A todos nos diré Oye, este interactual con la gente Somos humanos Es que lo del Lee Sin es un canteo, güey Si estuvo a punto de morir dos veces Y... Y en plan como que resucitó, ¿sabes? Ahí se queda No ¿Te dije? ¿Te dije? ¿Te dije? ¿No me lo creo? ¡Puto Timo! Tú puedes, tú puedes, tú puedes Confío en ti Pero... Ve lo que pasa Está sin vida El tipo y vuelve con todo, ¿sabes? Me voy a... ¿Tienes ulti? Sí, tienes ulti Cuando te digo La tiras Ahora, tírala, tírala Que te vea que la tiras Eso Vale Sigo por top show Voy a apoyarlos en... Mid Está muy jodido esto Más que nada El Lee Sin y la Soraka Hay que comprar cortacuraciones ¿Te puedes hacer un Morelo? Pero... Va a terminar mi primer Para que no me... Trate... El... Dejaron medio solo Voy a bot entonces No hay que dejar que saquen objetivo de gratis Bueno, el Shaco lo entiende Mi bot no ¿El Essin mete daño mágico con algo? No, no No es que claro Imagínate... ¿Está aquí? ¿Está aquí? ¿Está ahí? Ojo, está con la Soraka El Essin Nada, nada, nada Nada, nada No sigue No sigue Que siguen ahí Se mató Sacaron las sidras del juego La activa La activa Creo que solo sigue la de la... 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 No, ¿Cómo es? La de la titánica Vale Yo, mientras que saque orito Soy feliz No, pero... Mataron al timo Mataron al timo Sigo vivo último Voy a split pushar, ¿vale? Necesito tanquear para enfrentarme al Essin Es que no sé qué tiene cada ítem Yo creo que el señor lo nerfearon ¿Por qué? Ahorita se hace con menos armadura Supondría que tiene menos armadura Claro O sea, ahorita se hace solo con una cota Antes era con dos Hazte el ítem de vida de... De tanques De AP Hazte... Ah, no ¿Cuál te hiciste ítem, cobre, tú? Me dice la vara de las edades Me dice la típica build de ETP antiguo Aunque probablemente sea distinta ahora Pero... ¿Cómo que vara de las edades? Está rarísimo ¿Es un ítem core eso? ¿Es uno de los titánicos? No, ¿no? La vara es de los... De los poderosos De los ítem Ah, vale Vale, y ahora me voy a hacer esto Para aguantar la leasing Y que no me baje Igual creo que se va a hacer... Si va a letalidad Pega un huevo el bicho ese Me ganaron eso Necesitamos el dragón ¿Tienes ulti? No Voy para allá Madre Hay que matar primero la zoraca, ¿eh? Porque ninguno de nosotros Tiene cortacuras No, ninguno Ah, mierda Termina rápido No, me lo creo Se tiró Se tiró otra vez Loquísimo Ah, estoy inmovilizado Me muero ¿Por qué está todo el equipo de atrás? ¿Se quedaron farmeando en serio? Nice La zoraca pegó Una De esos Me estunea Me estunea Me estuneó muy bien Me estuneó como a dos Y yo era el que estaba adelante Recibiendo la paliza, ¿no? Claro, porque estamos estuneando ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Uf! Excitante ¿Y dónde le hubiera dado eso? Voy a vender el El ¿Cómo vendo los ítems? Sell ¿Ah? ¿What? Ahora hay que darle abajo los ítems para venderlos Va a ser más armadura Ahí está No voy a gastar el TP Van muy bien ellos El tema es que la Jinx ya mete No sé No sé Necesito guardear, ¿sabes? Porque tiene una pinta de que Tengo resistencia mágica yo ¡Puedo aguantar! ¡Z! ¡Puedo aguantar! ¡Electrocutar! ¡Ay! ¡Ese es el Turelia, creo! Eso también cuenta como Estunear a la Zoraka, ¿sabes? ¡Oh! ¡Oh! ¡Cómo tanqué! ¡No, no! Vale Se fue No, se fue para atrás Se fue para atrás Espera, ¿qué? Ah, la caí Uy, cómo la caí Me vine un poco Nada, nada, nada Me vine un poco arriba No pasa nada Con esto tengo 7% de velocidad 7% es Ah, no Ustras Che Gohan Tengo 400 400 de velocidad Movimiento 400 ¡Lol! 434 Ah, pues nada Especial ¿Cuál te compras? ¿El ítem que te da velocidad por cada...? No No, no No, no Con esto y esto O sea Están hechos porque La capa de fuego sonar Creo que te da Velocidad de movimiento Hay uno de los ítems míticos Legendarios Como llame la vaina Que Por cada ítem que te hagas Te da velocidad de movimiento Sí Cualquier otro ítem que te hagas No sé si es ese otro No Yo me hice la Trinity Te da velocidad de ataque Se te murió el equipo, bro ¿A dónde vas, mijo? Vamos a ganar esto ya Si la Leona La Stunea Ganamos Ah, es que me gustaría Hacerme la build completa ¿Sabes? ¡Stuneala! ¡No! Che, como que la Leona Se quedó ¡Oh, la maté con la ulti! ¡No tengo a culo! ¿Cómo me metió tanto? ¿Cómo me metió tanto? Ah, no No me metieron ellos tanto Me metió 1696 la torreta Tengo 3000 de vida ¿Por qué me metió tanto? Si me metió un momentito Debajo de la torreta Nada más ¿Cuánto quita la torreta? 200 Me comí 5 torretazos No Me pegaron las 2 torretas Bueno El tema Con esto tengo que tener Velocidad de ataque Velocidad de ataque 101.28 ¿Y esto qué es? Increase al Healing Recibe 25 Healing Recibe No tengo nada Que me cure ¿No? Esto es el Ah, le cambiaron la skin Por eso no lo entendía Por eso no lo entendía ¿Y qué hay acá? ¿Qué hay acá? No entiendo Vale Ahora mismo Llega a 500 de velocidad de movimiento Nice Imagina cuando la León active El sur del viento Ah, por ahí Fue por eso Que tenía tanta velocidad de movimiento Vale Va a entrar alguien Por el costo La miraba con la garrie Uy, ahí te mueres Relentiza mucho El leasing 500 y pico Que no se note Que casi nos mata el timo a todos Me dio campo Vale Nice Terminamos Como que se acaban antes Las partidas ¿No? Nice Así que nada chicos Espero que les haya gustado Esta partidita Cry Kid Eh Nada Voy a ponerles El Twitch abajo Tuvo linda ¿Eh? Honor al Twister Fate Y Por favor Por lo menos Pon Las cosas en el PDF En los nombres Veremos La No depende El Es